¡Buena, mina, buena! Como hinchas, mire, vamos a entrevistar a los hinchas de Santa Fe Saludo, que un saludo para la guardia Un saludo, que un saludo para la guardia, mire, aquí vinieron todos a vinieron en el banco y todos se vinieron pensaban que yo era del Once Caldas, pero no es un hincha de Independiente Santa Fe y un saludo para la barra uy, la guardia, sí la guardia de Independiente Santa Fe Checho, ¿me vas a dar solo? Checho, esto ya se acabó nos vemos nos vemos